Música Volvemos a esta hora, en un 400% se aumentan los recursos del Fondo de la Cultura y las Artes que se van a poner a disposición en concursos vinculados al fomento de esta área fundamentalmente del género humano Las iniciativas fueron dadas a conocer en las últimas horas por la representante en nuestra región que nos entregó mayores detalles 24 millones para la región de Ñuble, monto inédito, es la primera vez y que si lo comparamos con los 84 millones que se adjudicaron en la versión anterior estamos hablando de un incremento de un 400%, es decir, se multiplica por 4 la cantidad de recursos disponibles para la postulación en las distintas disciplinas y áreas artísticas para Ñuble Los fondos que están abiertos los agrupamos en 5 categorías distintas a las que se suman otras más que les voy a mencionar a posteriori pero los tradicionales son el Fondo Nacional, el Fondo Regional, el Fondo del Libro, el Fondo de la Música y el Fondo Audiovisual Para poder colaborar y ayudar al proceso de postulación a cargo de las comunidades artísticas, culturales, los artistas individuales de la región vamos a generar una serie de talleres que van a tener a lugar la semana del 24 al 29 de junio Estos talleres van a ser en los días 24 y 25 asociados a los fondos sectoriales 26, 27 y 28 de junio en las 3 provincias de la región asociados a Fondar Nacional y Fondar Regional y terminamos el día 29 de junio con el del Fondo Audiovisual que va a ser también acá en Chillán La idea y la invitación que desde esta cartera hacemos a todas las artistas de la región de Ñuble es primero a poder conocer las fases, interiorizarse, la postulación es completamente por internet uno ingresa a www.fondosdecultura.cl y ahí crea su perfil como usuario que no es más difícil que la creación de una cuenta de Facebook o de Gmail y a partir de ahí puede ingresar su postulación de manera completamente digital Las postulaciones están abiertas a personas naturales y jurídicas Cuando usted es persona natural, su cedo de la identidad lo acredita como tal Cuando usted es persona jurídica, su certificado de persona jurídica lo acredita como tal Por lo tanto, estando vigente su personalidad jurídica no tiene ningún problema La importancia de estos fondos también tiene que ver con el poder impulsar distintas áreas del quehacer artístico regional Por eso nuestro llamado hoy día es justamente a motivar a los artistas, a las comunidades artísticas de la región para que puedan generar buenas postulaciones Como región tenemos un gran desafío Poder postular para poder ocupar y financiar estos 324 millones que vuelvo a repetir, es inédito para el caso de Ñuble ¿Están abiertos todo el mes de junio los fondos? Cierran de manera indistinta durante julio a partir del día 4 4, 9, 11 y 23 Esas son las fechas de cierre de los distintos fondos Obviamente la información en particular de cada uno de ellos está en el sitio web También es importante reforzar el hecho de que para las talleres de capacitación en formulación de proyectos que son también específicos y exclusivos acá en la región de Ñuble Va a haber un proceso de postulación en línea Hay que estar abierto, atento, perdón, a los canales que tenemos nosotros Vía Facebook, vía el correo institucional y las otras plataformas digitales para poder interiorizarse de la manera de inscribirse en estos talleres que son con cupos limitados Contratamos a una experta de carácter nacional Los generadores eléctricos que son en algunos casos aportados por las empresas Y en otros, cuestiones propias Claudio Almuna, el alcalde de San Fabián Una de las zonas que sufre reiterados cortes de energía Entregó detalles Bueno, dentro de San Fabián tenemos distintas cosas que se están realizando Y en el contexto, por ejemplo, de lo que significó la última emergencia Que fue climatológica Nosotros seguimos trabajando en lo que significa un generador de parte de la empresa CIG Que se nos dio buen resultado Pero, ¿cuál es el inconveniente que tenemos dentro de la comuna a nivel eléctrico? Y que lo estamos trabajando con el Ceremi de Energía Que en la práctica necesitamos que existan cuadrillas de la empresa CIG Y que eso nos permita que la luz se pueda reponer en el mismo momento Porque hace un par de días se cortó nuevamente Y el hecho de no tener cuadrillas en la comuna nos genera una dificultad Así que ahí esperamos que en el corto plazo eso se pueda regularizar para poder avanzar Y en el contexto de lo que ha significado igual la emergencia climatológica Dentro del día lunes Ayer quedó reparado lo que es los problemas de agua potable en el sector de la montaña La semana pasada quedó reparado el puente del sector de la montaña Y por otro lado se está trabajando en lo que son la habilitación de cunetas En el sector de Trabuncura a cargo de la empresa Flesan Y estos trabajos son súper importantes porque lamentablemente las últimas emergencias Generaron que se perdiera todo lo que es el material en la zona de Trabuncura Por otro lado también tenemos que informar que mañana se entregan los computadores Para los niños de la comuna, para 70 niños Es una actividad que va a participar el Ceremi de Educación Así que ahí los niños están gustosos y contentos de alguna forma Que por su esfuerzo personal y por su condición social van a recibir este beneficio del gobierno También tenemos que mencionar que el día jueves tenemos una actividad de paneles solares térmicos Y que esperamos que esta actividad que va en beneficio más o menos de sobre 80 familias de nuestra comuna Vaya a mejorar la calidad de vida ya que los adultos mayores, las personas con discapacidad A veces no tienen acceso y por eso estamos trabajando con la finalidad de obtener más beneficio para nuestra gente Bueno, con respecto al proyecto en Valsepunilla Nosotros esperamos en el corto plazo, de acuerdo a las palabras del subsecretario de Obras Públicas Cuando él estuvo con nosotros acá, cuando hemos estado en Santiago Y también con el ministro Que esto pueda tener un desarrollo ojalá lo antes posible ¿Por qué lo antes posible? Porque por ejemplo nosotros en la comuna tenemos muy pocos recursos ¿Y qué significa eso? Que esperamos que el proyecto se instale en el corto plazo Para que, por ejemplo, pague su patente comercial en el territorio Y eso se traduzca en mayores ingresos para la comuna Ya que cada peso o cada mayor ingreso Sirve para comunas rurales que no tienen mayores posibilidades de obtener recursos Es importante destacar que en este caso, por ejemplo Esperamos que dentro de agosto pueda existir una claridad Primero se había dicho en junio Ya, pero después dijeron que tendría que ser en agosto Por el problema judicial que tiene el proyecto en el Tribunal Ambiental de Valdivia Pero nosotros esperamos que en el corto plazo esto se pueda resolver Porque realmente es una necesidad laboral Nosotros no tenemos fuentes de empleo Y eso es súper complejo Porque también teníamos la expectativa De que el proyecto Hidroñub le comenzara dentro de marzo Dentro de abril Pero ellos hace un poco tiempo nos hicieron llegar una carta De nuevo una paralización del proyecto O una ralentización hasta septiembre Entonces ya hemos estado en coordinación con las comunidades Con los dirigentes Y el principal problema de San Fabián es el trabajo Así que en este contexto Sea el proyecto en Valsepunilla O sea la central Ñuble Nosotros esperamos que ambos proyectos puedan tener la canalización Bien, que les vaya bien Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más noticias Serimide Trabajo y Dirección del CENSE Firmaron protocolo de acuerdo para experimentos de experiencias en adultos mayores Una comisaría virtual para las denuncias fue puesto a disposición Durante las últimas horas por autoridades del ámbito de seguridad Convenio conjunto se firmaron en las últimas horas Entre COPELEC, Ejército y Comuna de San Fabián En un 400% se aumentan los recursos para postulación a fondos de disciplinas artísticas Del Ministerio de la Cultura y las Artes Revisamos el informe del tiempo Cubierto y lluvia con viento entre 25, 40 y hasta 60 kilómetros a la hora Se esperan para la jornada de este día miércoles Según el reporte entregado a última hora por la Dirección Meteorológica de Chile Los antecedentes nos indican que las condiciones climáticas se mantendrán en estas condiciones Por lo menos hasta el próximo jueves con viento que irá, eso sí, en declinación Las temperaturas son en Chillán 8 y 11 8 y 11 en la zona de San Carlos Y en Coquiecura igual temperatura En la zona de Concepción 9 y 12 en Concepción 8 y 14 en, perdón, 8 y 11 en el Bío Bío, la ciudad de Los Ángeles Y el Evo 9 y 12 Estos son los datos que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile Cuya validez se extiende hasta las 20 horas del día de mañana Calidad del aire, buena, no hay medidas restrictivas Use con responsabilidad, eso sí, la leña Y olvídese de, en este caso, leña húmeda para evitar las contaminaciones Pese al viento y la lluvia que caerá en las próximas jornadas Nos vamos, muchísimas gracias por haberse acompañado de nosotros Por haberme invitado para que sigan junto a la compañía de Canal 21 Muchas gracias Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company Presentó Noticias 21 Noticias 21